¡Largaron! Y el 1 mantiene cuerpo de ventaja sobre el 2 que se arrima al puntero. Este precede por un cuerpo al 3 a menos de un cuerpo, lo hacen a pareados 7 y 5. 7 por dentro, 5 por fuera, varios cuerpos caen en el 8, el 4, el 6. Ahora es el 9 quien cierra la marcha, van a enfrentar los 900, el 2 por el lado exterior, pequeña, la ventaja sobre el número 1. A cuerpo y medio lo hace el 3 a la cabeza, en la cuarta ubicación el 5, quedando en la quinta posición el 7. A 5 cuerpos lo hace el 6, al pescuello el 4, más atrás el 8. A 4 largos y medio sigue cerrando la marcha el 9, mitad de codo, 1, 2, 2, 1, no se sacan ventajas. Se siguen arrimando el 3 y el 5 a pareados, a 2 largos lo hace el 7 que vuelve la carga. Desde el fondo se arriman el 6, el 4 y el 8. Sigue cerrando la marcha, 5 cuerpos, el competidor número 9 se aprestan a abandonar el codo y van a hacer su ingreso en la recta final. El 1 por dentro, pequeña, la ventaja sobre el número 5, se queda el 2, abierta la carga del 3, del 7, muy abierto el 4 y el 8. Descuentan ahora los últimos 350, el 5 por fuera, supera el número 1 que se resiste a varios cuerpos que en el 7, el 3, el 4 y muy abierto el 8. Descuentan ahora los últimos 120 metros para el disco, el número 5 mantiene medio cuerpo de ventaja sobre el 1. Más atrás lo hace el 7, el 4 y el 8, pareados, pocos metros para el disco. El 5 mantiene ventaja sobre el 1, el 7, el 4, el 8, el 6, el 3, el 9, cierra la marcha del 2 y cruzan al disco. El 5 mantiene ventaja sobre el disco.